Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la Tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites? ¿Alguna vez has ordenado que aparezca a la mañana? ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da comida a los cuervos? ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón alce vuelo? ¿Es por tu mandato que el águila se eleva? Job 38.4 y 39.27 Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy contentos disfrutando de todas las bendiciones que nos regala nuestro Padre Celestial. Yo, por mi parte, le agradezco por este privilegio de estar contigo estudiando de la Palabra. Gracias por tomarte tu tiempo para el estudio y un abrazo muy fuerte hasta ese lugar donde tú te encuentres. Si estás triste, espero que puedas recibir un abrazo de Jesús para que se alegre tu corazón. El día de hoy es martes 25 de noviembre y hoy tenemos nuestro ya conocido bando de oración. Una de la tarde hora local de tu país. Oremos el día de hoy por los misioneros que se encuentran en algún lugar remoto del mundo llevando el Evangelio. Hagamos también nosotros la parte que nos corresponde predicando para que pronto terminemos la obra y Jesucristo vuelva lo antes posible. Y después de todo, ¿Quién eres tú? es el título para la matinal del día de hoy. Job quería respuestas. ¿Por qué estaba sufriendo tanto? Su casa, sus hijos, su dinero, su salud, todo estaba perdido. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? reclamaba Job. Lee otra vez el texto de hoy e imagina cómo debe de haber sonado la voz de Dios. Tenía que recordarle a Job cuál era su lugar. Después de un día complicado lidiando con los problemas del país o de asistir a una reunión en la cual todo el mundo lo trataba como a un rey, Teddy Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, salía al jardín de la Casa Blanca y se quedaba allí mirando las estrellas. Tras encontrar su constelación favorita, decía, Ahora ya siento que soy bastante pequeño, es hora de ir a dormir. ¿Y tú? ¿Quién piensas que eres? ¿Te sientes a veces muy pequeño? ¿O como si no fueras importante? ¿O como si fueras un estorbo? Reflexiona en toda la creación de Dios, en las cosas maravillosas que hizo, y recuerda que Él coronó su creación contigo. Y si te sientes importante, talentoso y mejor que otros, observa la inmensa creación de Dios y vuélvete pequeño. Y cuando el peso de los problemas te alcance y quieras preguntarle a Dios, ¿por qué te pasan esas cosas? Piensa en el Creador y di, ¿Tú creaste todas las cosas incluyéndome a mí? Sí, comparados con los problemas que tuviste que resolver al crear este mundo, mis problemas son insignificantes. Así que los dejo en tus manos. Un vistazo a la creación pone todo y a todos en perspectiva. ¿O por qué crees que Satanás se esfuerza tanto en que la gente dude del relato de la creación tal como aparece en la Biblia? Yo me imagino que es porque si nosotros dudamos de que Dios creó la tierra, también dudamos que nos creó a nosotros, también dudamos de que existe, y también dudamos de que puede ayudarnos y de que hay una vida eterna. Yo sé que a veces es difícil tener fe. A veces es muy difícil poder enfrentar tantos problemas, tantas situaciones o a veces caemos en pecado y nos sentimos sucios y sentimos que ya Dios no nos va a llevar con Él cuando regrese. Pero como cristianos, debemos vivir un día a la vez. Un día siendo como Jesús, imitando a nuestro Creador, amándole a Él con todas nuestras fuerzas y amando al prójimo como a nosotros mismos. Si vivimos un día a la vez como Jesús, entonces no tendremos que preocuparnos por si seremos salvos o no. Él vino a este mundo a ponernos un ejemplo. Así que lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Que Dios te bendiga y te espero mañana para estudiar. Esta fue una presentación de K-7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!